Música Buenas noches Santa Clara del Mar aplausos para todos Música 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 Ahí se la conoce, cantamos, entonces ya de entrada Pam, pam, pam Pam, pam, pam Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué chica en la llena? Tengo un cojete en el pantalón Vos estás tan fría Como la niña a mi alrededor Vos estás tan blanca Yo no sé qué hacer Vamos todos La razón si te pereba con la chica dos Música Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero No, no Y en el cinco Voy a echarse una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan Tengo un cojete en el pantalón Vos estás tan fría Como la niña a mi alrededor Vos estás tan blanca Ya no sé qué hacer A ver todos, grita Pa, 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 pa No, 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 no Loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Loto, no te interpere. Más fuerte que no escucho, ¿eh? Ahí vamos. Como un perro. Y cuando llegas, te miras que me dijiste. Loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Pa, 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 pa. ¡Go! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Eso es por buenero! ¡Buenas noches a todos y bienvenidos a la gran fiesta de la cerveza! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, ya atacada! ¡Con párrafos! ¡Buenas noches a todos y bienvenidos a todos los menos! ¡Buenas noches a todos y bienvenidos a la cerveza! Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez, en mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez, en mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. ¡Otra vez! 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 Sigo dando vueltas solo y me digo otra no hay, parezco un alienado nena, que no sabe dónde está. Yo quiero mil pedazos, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata, ¿quién me das dónde está? Yo quiero mil pedazos, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata, ¿quién me das dónde está? Más rigo a tu hermana, más rigo a esta ciudad. Si yo ya tengo ganas de empezar a llorar Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está